Yo creo que el suplementario es a ponerle garra y corazón, así que nada, fue eso. Conexión, la conexión que tenemos en el equipo y la amistad, la verdad que fue eso. Sí, la verdad que le dimos un buen regalo, pero nada, hubiese estado bueno también ganar la de plata y ahora se me dio a ganar esta, así que muy contentos y ahora a tratar de ganar la present. Cuando llegué, no lo puedo decir, pero nada, me felicitó, me felicitó. La verdad que es muy importante para todos, para la organización, para Meta. Yo creo que es muy importante haber podido ganar esto, nada, ganar la Copa de Oro. Jugar con Tommy y Caso también, tengo mucha confianza con los dos, adentro y afuera de la cancha. Y nada, he jugado mucho polo con los dos, ahora con Tommy voy a jugar en Inglaterra. Y nada, la verdad poder jugar con dos compañeros así, tremendo. Agradecerles a todos los que están atrás de esto, a la organización y a Meta, que es la que está atrás de todo esto.